Este sábado tuvimos una nueva competencia Sprint en la Fórmula 1. En el circuito de Fafrancorchamps se disputó la tercera carrera corta de la temporada de las seis que están previstas a disputarse en 2023. A pesar de la preocupación por la presencia de la lluvia, de los condicionamientos que el clima causó a lo largo de todo el fin de semana, tuvimos un sábado repleto de acción, con una carrera llena de alternativas, con un nuevo autor de podio, con un piloto que vuelve al podio y el ganador de siempre, Max Verstappen. Este es el resumen de lo que fue la carrera Sprint del Gran Premio de Bélgica. Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Sin dudas quien tuvo protagonismo a lo largo de este fin de semana del Gran Premio de Bélgica fue la lluvia. Recordemos que la lluvia estuvo presente a lo largo de todas las actividades hasta el momento del fin de semana y está previsto que mañana también llueva a lo largo de la competencia. Esto sin lugar a dudas ha traído preocupación en la Fórmula 1 debido al antecedente del Gran Premio de 2021 que estuvo fuertemente condicionado por la presencia de tormentas más los recientes antecedentes en la Fórmula Regional Europea. Hicieron que la preocupación estuviese bastante presente con respecto al clima. Afortunadamente la situación ha ido mejorando con el correr de las horas y por suerte hemos tenido actividad en pista y hemos podido ver a los pilotos en acción. Recordemos que ayer viernes Charles Leclerc logró la pole position más allá de que en pista el primero había sido Max Verstappen pero el piloto neerlandés fue penalizado por la FIA por cambiar su caja de cambios haciendo que largará desde más atrás mañana domingo. Hoy con la actividad del sprint shootout que por cierto estuvo condicionada también por la lluvia y fue demorada Max Verstappen logró la pole para la carrera sprint pero por una diferencia mínima ante Oscar Tiastri el sorprendente piloto de McLaren que cada vez se muestra más afianzado en la Fórmula 1 está sacando el jugo cada vez más al McLaren que está mostrando un mejor rendimiento con respecto a las carreras anteriores. La carrera sprint en teoría tenía que comenzar a las 17 horas de Bélgica a las 12 horas nuestras en Argentina pero lamentablemente no pudo iniciar ya que estaba lloviendo con bastante fuerza y por ende se tuvo que demorar la salida en una medida acertada por la propia FIA en los pilotos la carrera se demoró más de 30 minutos en comenzar y antes de comenzar las vueltas lanzadas a velocidad se dieron 4 vueltas con autos de seguridad esto hizo que tuviéramos en vez de 15 vueltas las pactadas originalmente solo 11 de velocidad plena pero no tuvimos menos acción con esta iniciativa. La primera vuelta del sprint comenzó con varios pilotos ingresando a boxes para cambiar los neumáticos de lluvia con los que habían salido para pasar a ser neumáticos intermedios dado que la pista fue mejorando conforme fue dejando de llover y saliendo el sol por esto en algunos momentos vimos a Oscar Piastri liderando la carrera y a Max Verstappen en puestos detrás hasta que nuevamente al promediar la mitad de la carrera se tuvo que detener la carrera con autos de seguridad debido al despiste de Fernando Alonso esto nuevamente redujo las diferencias a cero e hizo que las posiciones se volvieran a juntar en el relanzamiento Verstappen solo tardó un par de curvas en superar a Piastri y luego tomar la punta del sprint que no soltaría hasta el final más allá del dominio de Verstappen que llegó a sacarle hasta más de 6 segundos a su escolta directo tuvimos acción en la parte de atrás como por ejemplo Checo Pérez peleando con varios pilotos en los puestos de atrás hasta terminar teniendo un toque con Lewis Hamilton que lo obligó a abandonar a pocas vueltas del final del sprint la carrera sprint terminó con Max Verstappen como ganador segundo quedó Oscar Piastri en su primer podio con McLaren el primer podio en la Fórmula 1 más allá de ser un podio en una carrera sprint y tercero quedó Pierre Gasly el piloto francés tiene un podio en una situación muy particular ya que está en un momento logra su primer podio con Alpine el primer podio que obtiene desde la temporada 2021 desde aquel gran premio de Azerbaiyán y un podio que llega en un circuito especial para él Pierre Gasly declara que tiene unas sensaciones encontradas cada vez que visita Spa-Francorchamps por lo que ha sucedido con su amigo Antoine Hubert en 2019 y también obtiene el podio en un momento muy particular de Alpine ya que el equipo se encuentra en una crisis institucional con la salida de varios directivos importantes y se encuentra en una reestructuración este podio de Gasly permite desviar un poco la tensión sobre este problema institucional y también dar una cierta alegría al equipo en un momento de incertidumbre y complicaciones recordemos que para mañana la carrera del domingo Charles Leclerc largará desde la punta de la competencia y tiene la posibilidad de quitarle la hegemonía a Red Bull y de quitarle el dominio a Max Verstappen después de tantas carreras ¿Podrá Leclerc ser el piloto que rompa el dominio de Red Bull en tantas competencias y llevarse el Gran Premio de Bélgica? ¿Verstappen podrá remontar desde el fondo de la parrilla para poder ganar la competencia? eso lo sabremos mañana en el Gran Premio de Bélgica con la carrera final carrera que por supuesto en Grande Premio en Español vamos a seguir en vivo y en directo este fue el resumen del sprint y la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 no olvides suscribirte al canal de Grande Premio en Español para seguir toda nuestra actividad y nuestros videos como tampoco no olvides seguirnos en todas las plataformas digitales para no perderte nada de la actualidad de la Fórmula 1 y de lo mejor del automovilismo mundial gracias por ver este video, nos vemos en un próximo, hasta luego nos vemos en un próximo, hasta luego nos vemos en un próximo, hasta luego